Johnny, como dijo Ari, hay personas que son como el mosquito, que pican y vuela. Hay personas que son como qué, como qué otro tipo de animales, como qué cosa. Hay personas que son como el gato, interesado y maloagradecido, que tú lo ayudas, lo ayudas, lo ayudas y nunca como que ven todas las cosas que tú haces. Dicen que el gato, cuando tú le echas la comida, no te vea la cara, para no tener que agradecerte. Para no ver quién es el adiós. Exactamente. Hay personas que son... Que son como los burros. ¿Cómo? Es a palo, ¿qué entiendes? ¡Ay, sí! Es verdad, loco. Hay personas que son... Como los carros de conchos. ¿Cómo? Recogen todo lo que hay en la calle. Es de verdad, loco. Sí, todo lo que ven. ¡Fuáquete! Y hay mujeres que son como la onza. Es como así. Así mismo, que tú con poco, tú te montas. Tú es que tienes 20 de monta. Para que sepas, hay personas que son... Como una cucaracha. ¿Cómo? Tú le caes atrás a la pizza y ellos salen. ¡Ey! Vuelve y siguen todavía. Y le mochaste la cabeza y ella pataleando tres días. ¡Ay, mi madre! ¡971-9830! ¡El primero de la primera! Padrino, y tú, y tú, y tú, ¡eh! Hay personas que son como... Padrino, ubícate mejor, padrino. La señal, padrino. La señal se está cortando. Saca la boca de hijarro. Ay, no, padrino. Padrino, hay personas que son como... ¡Qué buenos días! ¡Hello! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ah, que te gire la boca, moca! No, no, que vas rodando para moca. ¿Qué pasa? ¡Ah, buenos días! Hermano, hay personas que son como qué? ¡Como la moca! ¡Ah, cómo es! En cualquier planta que se sienta. ¡Oh! ¡Es verdad! Sí, es verdad. En cualquier miedita se sienta. ¿Se asientan ahí? Mira, hay mujeres que son como la escoba. ¿Cómo? Que si uno con el palo adentro no funciona. ¡Ah, madre! ¡Buenos días! Es así que... ¡Juan Lopito en la casa! ¡Oh! ¡Ay, no, camiones! ¡Pero camiones! ¡Ay, bueno! Hay personas que son como la mosca. ¿Cómo, mi hermano? Donde quiera que se sientan, la cagan. ¡Ay, también! ¡Eh! Yo sabía que tú decías que son como la mosca. ¿Cómo? Que tanto de la vesga. Ah, bueno. O sea, es que hay hombres que son como los burros, Ari. ¿Cómo? No comen bizcochitos. Yo pensaba que era como los burros, pero rendí. ¡Ah, también! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buen día, buen día! ¡Eh, bienvenido, hermano! Jordi, me habla el muchacho que te hizo los videos en Caniva y te lo mandó. ¡Ah, mi hermano! ¡Un abrazo! ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo quiero aclarar algo. Hay alguien que tiene el número que termina en 1221, igual que el mío. Y a veces creen que soy yo que estoy volviendo a llamar. ¡Ah! Lo que pasa... Bueno, que chequen ese número para que... Pues yo siempre llamo y yo soy un fiel oyente de ustedes. ¡Eh, gracias, hermano! Pues ya... ¿No fuiste tú? Sí, señor. Y hay personas que son como la culebra. ¿Cómo? Que viven arrastrados. ¡Ay, sí! La vida entera. Tú ves que esa gente nunca levanta cabeza. No, arrastrados, o sea, la miseria, en serio. Ah, bueno, mira, hay personas a propósito de eso que son como el kipe. ¿Cómo? Que no tiene ni pie ni cabeza. ¡No coge cabeza! Pero hay personas que son como el moribibí. ¿Cómo? Uno no le puede decir nada, no lo puede topar. ¡Ay, sí! Es verdad. Se recoge y una vaina. Una ñoñoría y una vaina. Hay gente que son como el pulgante. ¿Cómo es? Que no le cambien a nadie. ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Qué dolo! ¡Buen día, buen día, Gordi! ¡Eh, hermano! ¡Feliz lunes! ¡Gordi! ¡Feliz lunes! Igual para ti. Hay niños que son como la culebra. ¿Cómo? Que aunque tú le de un foetazo, tú sigues moviendo. Es verdad, la culebra, sí. Tú le de un foetazo y sigue para encima de ti. Y sigue. Gracias, hermano. ¡Buen día, Gordi! Ya, por ver, acá. Y tú sabes que es una táctica buena, porque cuando el niño tapa los pies tuyos, mientras tú le estás dando, te puedes hacer un correazo y hasta ahí tú le dices. Ya lo sabes. ¡Tanga! Desde que tú te das a uno, tú, ya no le dices nada. Pero la contra del chivato, hay personas que son como las papeletas de 2000. ¿Cómo? ¿Cuál el mundo quiere estar al lado de esa gente? ¿Cuál el mundo la quiere? Los políticos en su puesto, recién enganchados. Sí, sí. Me dicen que a Kevin lo están llamando, muchachos. Jesús santísimo. Hasta el que no conocía, salió prima. Para que lo sepa. Bueno, hasta yo lo llamé. Hay personas que son, Bully. Como la caja fuerte. ¿Cómo? Que están cerradas, pero vacías. Oye. ¡Ey! Diablo, Bully, lo que es fuerte. Que tú crees que sí, pero no. Pero no. Hay personas que son como las monedas. ¿Cómo? Con dos caras. ¡Ey! ¡Buenos días! ¡Buen día, buen día, hijo de tuta! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Cómo es el lío? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Cómo es el lío? ¿Cómo? ¿Hay personas o hay mujeres? Sí. Hay personas. ¿Sabes tú? Hay personas. Porque mujeres y hombres son personas. Mujeres como tú. Ok. Hay mujeres que si tú no la calabas bien, se vuelan. Ah, que son como la hoja. Sí, la hoja. Que si tú no la calabas bien, se pone vecino, se te vuelan, dice don Miguel. ¿Dónde se lo oyó? Un chorregotera. Pero ahí mismo se tiene la segunda parte. Hay mujeres que son como los animales. ¿Cómo? Si tú no la tienes bien, se te mudan. Sí. Sí, los animales, sí. Se van solitos, donde le dan comida y así. Y tú, donde te reciben, te dan comida. Las tres del día. Sí. Y te dan un ladito para tú acotarte. ¿Te va ahí? ¿Tú sabes lo triste que se vio un oso en Pueblo Norte? La oso se mudó de aquí más. ¡Eh, eh! ¡Ay, Dios mío! Con respecto a las mujeres, también hay mujeres que salen para afuera. Salen para afuera. ¿Cómo así? En la boca hay polvo de Sahara. ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días a los hijos de todos! ¡Familia! ¡Buenos días, buenos días a los hijos de todos! ¡Familia! ¡Familia, hay mujeres que son como la moca! ¡¿Cómo?! ¡Cualquier mojo se asienta! ¡Eh! ¡Ah, bueno! ¡Este lo agrandó! ¡De la cabeza a ellos! Y me lo imaginé yo así, un rolo grande. ¡De la cabeza a los hijos de todos! Hay mujeres que son como la hormiga, que cuando tú le tapas el hoyo se ponen loca. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, ay, ay! ¡Es orientada! ¡Hay personas que son como! Un infantero y te vi en un video ahí, yo loco, pues tengo una foto contigo. Contra mi marco, tenía que llegar, tú sabes que... ¡Qué vaina! Donde quiera que yo esté... Tu hermana. Bueno, las personas son como los cien pies. ¿Cómo? Que cuando pican y hablan de su veneno. ¡Eh! ¡Y diablo! ¡Y cómo el cabello! ¡Qué buena está esa, eh! Hay mujeres que son como bonajos. ¿Cómo, cómo? Que tú ni siquiera tú no has tocado bien y ya está mojada. ¡Eh! ¡Ah, es verdad! ¡Sí! ¡Verdad, verdad! ¡Y! ¡Es verdad! ¿No se ha nublado bien bonajos como ya está el aguacero? ¡Ya está el aguacero! ¡Ya está el aguacero! ¡Hay mujeres que son como Montemplata! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Pename el nombre bonito! ¡Eh! ¡Eh, lobo, diablo, estirado! ¡Loco! ¡Loco! ¡Lonte Plátana, me como Broque y Monteseco! Oye, conocí una Yubelki, diablo. ¡Un Monteseco! Yubelki se oye bonito, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, pero Yubel, mi amor. ¡Qué yube, me hija! ¡Qué yube! Yo conocí una Mayerlis, Mayerlis. Oye, ese nombre, Mayerlis. Es una novela la veía. Oye, como mucho había que ponerle Ana María. Mayerlis, la Mayerlis, eso es una telenovela de esa colombiana que yo veo. ¡Pedro el escamoso! ¡Ah, verdad, la Mayerli, verdad! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Primera dama! ¡Vamos! Bienvenida, mi amor. Muchas gracias. Hay personas que son como la mamba negra. ¿Cómo así? Venenosa. Ay, la mamba, esa culebra tan fea, tan tenebrosa, venenosa, mi amor, ¿eh? O vibra, ay. ¡Qué mermos! Hay muchas personas. Sí, y lo peor es que esas mujeres que son así, como la mamba negra, te hacen un nudo a ti en el palo. ¿Tú te das cuenta? Se te envuelven, se te envuelven. Hay mujeres que te envuelven en el palo. Gracias, mi amor, un beso. Ahí mismo con los animales, hay mujeres que son, hay personas que son como, hay mujeres que son como la viuda negra. ¿Cómo así? El que se engancha con ella, algo le pasa. ¿Muere? Se muere, le da un infarto, un accidente, una baila. Hay gente que asara, loco, sí. Sí. De verdad. Yo conozco una que ya va por tres, marido. La viuda negra no es la que se come la víctima. Sí, araña. Hay mujeres así que se comen los dos hombres. Tú ves que es un atraso, desde que se casó ese hombre, Bulli, no era gordo. Ay, no me digas una cosa. ¿Qué pasa? Ah, pero yo sé qué fue ese caso con el hermano de Drácula, porque lo tiene chupado. Ay, mi madre. No, a mí me chupó una bruja. ¿En serio? Sí, yo tenía como 11 años. ¿Y cómo? ¿Dónde te chupó? Y yo de repente le dije, bruja, ese no es el ombligo. ¡Buenos días! Ahora sí, padrino, ahora sí, adelante. Antes de decir, ¿a qué se parece? Hay gente con lo que es un tuta de lobo. ¿Para quién es? Elvin Rafael Paula, que es el mineral, que es el primer mensaje. Y para Ronaldo, que es un señor oyente de los estudios de tuta. Muy duro, Ronaldo. Muy duro. Él es reciente, duro. Sí, cristiano. Yo quiero que usted dé un compromiso con él. El otro día, que date más. Cuando Botía se trae, llámame tú a mí, porque yo me canso de llamar y no me pongan a llamar. ¿Cuándo quién? Botía está bien, mi hermano. A vos te decía, le tocaba hoy. Como los perros penderos. ¿Cómo, cómo? Pero no muerden. Que nada más son bocas. Hay personas que nada más es bocas. Y tú oyes, don, porque dice que la boca es lamentable el pleito. Sí. Yo he visto gente intimidando a otros. Ah, y no son de nada. Y tú lo ves con la boca. ¿Tú qué ves esto? Es que hay personas que son... Como la arepa. ¿Cómo así? Ella por arriba y quemando por abajo. Hay gente que son como la babosa. Sí, que son como la babosa. ¿Cómo? Además, blambaba. ¿Cómo va a ser la babosa y la malombaba? ¿Qué es la babosa? ¿Para que tú? Además, baba, 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 baba. ¿Cómo va a ser la babosa? ¿La babosa? ¿Pero tú imaginas una babosa se juntó con un molondrón y bien un hijo? ¿O una babosa comiéndose un molondrón? Ay, suena. ¿Qué ñecaría? Una babosa comiéndose un molondrón. Eso debería ser canibalismo. Claro. Buenos días. Hay personas que son como... Hello. Buenos días, hijo de tuta. Buenos días. Hay gente que son como José. ¿Cómo? Se los cogió y se fue. Hay tipos que llegan a casa, saludos, saludos, papá, papá, matan y se fue. Hay gente que son como la Tayota. ¿Cómo? Sin gusto. Diablo. Hay gente que no tienen ánimo, no tienen gusto, espíritu. Como que tú lo ves, como que están... Por ejemplo, hay un comediante que hace y es un excelente actor, pero como comediante nunca... Es pésimo. José más Rodríguez, por ejemplo. Es una Tayota en la comedia. Sí, porque José más lo que es actor. ¿Actor? Pero no comediante. No comediante. José más estrella en el arte. Sí, pero no comediante. O sea, como comediante será que no tiene gracia. Es igual que este niño. Es un desgraciado. ¿Qué? Julián Gil y Garrillo. Ah, sí, sí, sí. Los actores mexicanos. Han venido al programa y nosotros muchos de todos, porque ellos son los que son actores. Es verdad, es verdad. No le sale. Y eso que José más pegó una vela diva en Titrimundati. Sí. Pero ya... No, ese más nada más. No, la diva... ¿Tú te acuerdas? Fue un fenómeno eso. Pero después... Mira, 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 mira. Quiero decirte... Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.